A partir de esta hora estaba nuestro queridísimo Fernando Valladares de Valladares Records que estará este fin de semana de nuevo acompañándoles con toda la información que le encanta o que se perdió y nosotros la recogemos durante toda una semana para brindarles a ustedes esta brevoca de su programa el fin de semana. Fernando Valladares en línea, buenos días profesor. Buenos días chiquilla, ¿cómo estás tú? Bien, ¿cómo estás? Te oigo lejos. Te oigo bastante. ¿Perdón? Ah, porque estoy en... sí, estoy como a unos cuantos kilómetros de Maracaibo. ¿Me escuchas? ¿Ahora sí? Sí, sí, muy bien. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, Juan, aquí con una lista larga de cosas que, bueno, pasaron en esta semana. Bueno, como dirían los astrólogos, no sabía que había tantos capricornios. Bueno, sí, sí, claro, y que creo que vale la pena mencionar, ¿no? Porque, bueno, pues son parte de la cultura popular. Entre lanzamiento y cumpleaños, pues tenemos desde el 21, empiezo yo a contar aquí. Ah, bien. Porque fíjate que, bueno, también lo publiqué en la cuenta Valladares Records. El 21 de enero del 77 lanzó la mítica banda Pink Floyd, el disco Animals. Animals es, quizá, lo conocen como, se le llama, pues, el disco que más le gusta a los que verdaderamente les gusta Pink Floyd, ¿no? Pues tú sabes que hay muchos que llegan a la película y entonces se acomodan con la película de Wall y del lado oscuro de la luna y, chao, a mí me encanta Pink Floyd. Sí, sí. Pero Animals, que es el que trae, en la carácter trae la foto del Battersea Power Station, que es, que es una de las, bueno, ha sido durante toda la vida una de las, una de las, sí, de, a ver, cosas más contaminantes del ambiente en el Reino Unido. Que traía como un cochinito flotando, bueno, pues esa es la carácter de este disco. Un disco grandioso, a mí me gusta mucho también, este, y bueno, si me apuran, lo pongo ese antes de la pared. La pared es otra conversación. Sí, es otra cosa. Claro, claro, el 22 de enero, y esto, aquí empezamos con los, con los cumpleaños, en el 49 nació Steve Perry, quien, pues, es una de las mejores voces del rock, miembro oficial de Journey durante muchos años. No es la voz fundadora, ¿no? Recorremos que Journey, Journey viene de una separación de la banda de Santana. Sí, es interesante. Sí, Journey nació por Neil Sean, el guitarrista, el segundo guitarrista de Santana, y Greg Raleigh, el tecladista de Santana, quien también era cantante. Y los tres primeros, creo, los tres primeros discos los hicieron con ese line of, Perry entra ya prácticamente a finales de los 70, a principios de la década siguiente, y es cuando explota ese grupo con los temas Open Arms, te acuerdas de la supervalada de esta. Pero es que, a mí me gustaba todo, porque es que si alguien tenía un poder vocal, era Steve Perry. Bueno, incluso, creo que recientemente se juntaron y él apareció, y claro, como con tanto esfuerzo y las rumbas, hacen mella en la maquinaria de la época. Son 70 y algo. No, él realmente siempre estuvo como reticente a regresar. De hecho, ellos consiguieron un filipino que es un clon del tipo. Es increíble, increíble, fantástico. Sí, entre el mundo varios negocios, entre ellos una granja de cochino. Él estaba orgulloso de su granja de cochino, se la pasaba metido ahí en el monte. Dejó la música, pues. Sí, sí. Pero bueno, feliz cumpleaños Steve Perry. Ese mismo día, 22 de enero, pero en el 60 nació, recordadísimo Michael Hutchins, que era la voz importante en el australiano, de In Excess. Y bueno, pues, trágicamente fallecido en el 97. Luego saltamos al 23 de enero, y yo debo mencionar que ese día, en 1910, se produce el natalicio de Django Reinhardt en Bélgica. Es el guitarrista europeo más famoso dentro del género jazzístico. Es como una... Cuando el jazz todavía no tenía esa forma que todos conocemos, Django Reinhardt estaba ya improvisando sobre las formas que más adelante, un poquito más adelante, fueron consideradas como jazz, ¿no? Sí. Y creó un estilo muy importante, muy particular, junto al violinista Stefan Grappeli. También ese mismo día, en el 1950, nació el flaco Luis Alberto Spinetta, en Argentina, en Buenos Aires. Un ímbolo, perdón, un símbolo, quise decir, tan fuerte como el de Charlie García. De hecho, pues, son contemporáneos y no gozó, quizá, de la popularidad que gozaron Charlie, Cerati, Fito Páez, hasta el mismísimo Pedro Aznar, pero por su lado fue como que esa piedra angular en el sonido del rock sureño, ¿no? Sí. Y todos estos que te nombré le deben algo a Luis Alberto Spinetta. Sí, ¿no? Ese mismo día también, a ver, recordamos el... Ah, bueno, en el 54 nació acá, en Venezuela, Franco de Vita, aunque todo el mundo siempre ha pensado que es italiano, no, es hijo de italianos. El italiano es Giordano, Giordano nació en Roma. Sí. Franco nació en La Candelaria, pero se lo llevaron a Italia a Chamito y regresó más italiano que cualquier cosa, se le había olvidado todo. Pero es que todavía, él ya con tiempo, ya siendo famoso con este grupo de músicos venezolanos, 80, 90, él todavía cuando da las... yo creo que él daba pocas entrevistas por eso, porque tenía todavía la caída. Ah, bueno, sí, mezclada con entonces el acento español, porque él vive en España hace años, ya. Entonces es un mezclote ahí raro que tiene. Pero bueno, feliz cumpleaños y esperemos que algún día decida regresar a los escenarios, ¿no? ¿Qué más? Bueno, un lanzamiento importante dentro del rock progresivo, Rick Wakeman, quien es uno de los teclaductos importantes en la banda Yes. Demasiado, tú sabes que ese, y disculpa, Fernando, pero Rick Wakeman a mí me impresionó muchísimo, porque es una sinfonía sin precedentes, era cinematográfico, era, wow, Rick Wakeman. Yo no sé si alguien pudo compararse o seguir sus pasos en esa línea, con reconocer, si tienes memoria. Bueno, dentro del género del rock progresivo, lo que se llamaba el rock rock, hubo muchos nombres importantes. Y por supuesto, Rick Wakeman, no digamos que sobresale más allá de la música, porque él, supuestamente en escena, cuando él se hizo solista, luego que dejó la banda Yes, estuvo yendo y viniendo mucho tiempo, pero cuando él se iba solista también metía mucho, mucho en el performance metía, que si, ropa y trajes exóticos y una serie de cosas, y bueno. Hasta capas. Se llevaba como un 15, ajá, fue el primero que tocó con capas, yo creo que el único, porque no recuerdo a otro. Pero bueno, dentro de todo, ese disco llamado La Seja Esposa de Enrique VIII, se publicó justamente ese día, en el 73, así que ya tiene nada menos que 51 años, y se mantiene como una pieza importante, pues no se puede obviar en el catálogo del rock progresivo. Saltamos el 24 de enero, y bueno, pues los 83 años de Neil Diamond, ¿ok? Neil Diamond, está dando todo bien. Sí, está por ahí, bueno, yo no sé si está tocando. Ah, sí, eventualmente, tú sabes, en Las Vegas siempre hacen un encuentro de algo geriátrico con él. Yo no he sido el mejor fanático de él. Yo tampoco, pero el tipo es increíble, increíble. Sí, bueno, pues, hay una, ayer pensaba yo, ¿qué fue lo que hizo? Él tiene un tema, el famoso de Sweet Caroline. Es que mucha gente lo confunde con Sweet Caroline. Sweet Caroline es de Neil Diamond. Sweet Caroline es de Neil Diamond. O de Barry Manilow, ¿quién? No, mi amor, eso es Neil Diamond. Neil Diamond, Sweet Caroline. Que bueno, que todo el mundo dice que sí, que está inspirada en Carolina Kennedy, bla, bla, bla. Pero así como que, porque es también, es esa época de Barry Manilow, Neil Diamond, de... Sí, claro, un poquito antes, tal vez, que Barry, este, lo que me parece curioso, siempre me ha parecido curioso, viviendo allá, me tocó hacer muchas fiestas, este, tocar en muchas fiestas, tú sabes, privadas, que son celebraciones, rastizos, bar mitzvah, este, quince años, qué sé yo. En el bar mitzvah es... Ajá, sí, son chéveres, pero es Sweet Caroline lo que me impresiona es la reacción de los americanos ante esta canción. Sí, es algo como que ya, genético, que va de generación en generación, porque tú dices, precisamente no escuchó eso en la radio ya, pero se la saben. Bueno, nosotros se la saben, te programan en la fiesta de la persona que está organizando, mira, a esta hora le dicen al DJ, al DJ, le dicen, tú vas a poner Sweet Caroline, después pon lo que quieras, pero Sweet Caroline es el éxtasis, es donde la gente se para en la mesa a cantar. Madre de Dios, yo todavía no entiendo eso. Bueno, es como aquí en las horas locas cuando ponen Guayantía, que tú dices, bueno, mi alma, si usted tiene cincuenta años y todavía la gente va, Guayantía. Que allá también la ponen, pero bueno, en fin. Sí, el veinticinco de enero seguimos, es importantísimo mencionar, en el mil novecientos veintisiete nació Tom Jovin, Antonio Carlos Jovin. Si se quiere el padre de la Bossa Nova, un, ¿aló? No, digo, te vas a dar un gustazo este fin de semana, porque sé que te encanta. Bueno, claro, es que imagínate un hombre que haya creado un, eso es una credencial muy fuerte para un músico, haber creado un género. Y para un país, ¿tú sabes cómo, cómo eso hizo que, que la gente tumbara esos muros sobre los sonidos americanos? Suramericanos, porque así les, me escuchas, que la gente tumbara esos muros sobre la creencia de los sonidos americanos. Sí, claro, hasta el punto de que los americanos, pues, absorbieron, dijeron, ¿eh, para qué está pasando allá en los sesenta? Y absorbieron, claro, mira, hasta los Beatles, y bueno, pues, hay una cancioncita de ellos que sabe a Bossa Nova, se llama No Reply, búsquenla para que, para que piden eso, ¿no? No, del sesenta y cuatro, ya en el sesenta y cuatro, sí, 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 el mismo Frank Sinatra hicieron de una vez, hizo un disco a dúo con Antonio Carlos Llovy, y fue un exitazo. Y bueno, pues, feliz cumpleaños en el cielo, si es que lo mandaron para allá. Alicia Keys también, hay que mencionarla, cumplió cuarenta y tres años, este, tremenda ejecutante, una gran cantante y pianista. Y el hijo, el hijo es súper, bueno, es más popular que trascendente, pero no se puede dejar de nombrar. Efectivamente, incluso, ella en los conciertos, que tiene un swing muy particular, ella tiene un soul muy particular, incluso, llega después de varias canciones, empieza a la disfonía, pero ahí es donde ella se monta en ese piano y hace maravillas. El hijo es súper virtuoso, ¿eh? Ah, no lo he pillado. En niños, sí, maravilloso, bueno, en cualquier momento la... No, no lo voy a ver, te lo voy a buscar. Te lo recomiendo. Este, bueno, ahí quitar la señal medio, medio canalla. ¿No? No, escuche, sigue hablando. Me escucha muy bien. Ok, el 25 de enero, pues, una celebración sobre un lanzamiento, y el lanzamiento fue el famosísimo y ya legendario, No Jacket Required de Hill College. Sí, una especie de, bueno, imagínate, punto de referencia importantísimo para el pop, sobre todo, porque si hubo un Michael Jackson en el 83, hubo un Phil Collins en el 85. ¿Cómo no? Sí, y sus compañeros, Mike Rudolph y Tony Banks se lo agradecieron hasta el final, porque después, bueno, Genesis se pegó ahí como que al súper éxito de Phil Collins. Entonces, aquí estuve la, bueno, la suerte de verlo ya tres veces en Caracas y dos veces allá, y lo vi, bueno, estas dos últimas, ya sentadito en su silla, pero los tickets se vendieron todos. Fue una gira que a él lo llevaban como un jarrón chino a la tarima, dado su estado de salud. Sí. Sí, pero el soldado fue prácticamente en dos meses, se vendió toda la gira, y el manager estaba contento. Bueno. Entonces, bueno, lo cuidaron mucho, pero lamentablemente después de que lo volvió a ver la esposa, no sé, por quinta vez, yo no sé cuántas veces, es una cosa ahí medio enfermiza, el hombre ha caído, pues, en un estado ya bastante deteriorado, ¿no? Sí. Pero bueno, pues, se recuerda, ¿no?, ya que Ricohari, como su disco más famoso, más importante, un disco muy bien hecho, si algo ha tenido ese señor, si algo ha tenido ese señor en su carrera, es que sabe hacer los discos, ¿no? Sí, señor. El 26 de enero nació Eddie Van Halen. ¡Tan bien como hoy! Sí, señor, llegamos al 26. En el 55 nos dejó, bueno, lamentablemente en el 2020, pero junto a su hermano, pues, este Alex creó la banda que llevaba su apellido, y, pues, el resto es historia, ¿no?, es como redundar lo que significa Eddie Van Halen, sobre todo para los guitarristas, los que hacen rock, los guitarristas eléctricos. Maravilloso. Sí, sí, sin duda, pues. Bien, Fernando, ¿qué te queda en el tintero para cerrar y dejarles a todos, pues, ansiosos de escucharte este fin de semana? Bueno, en mi tintero me queda el lanzamiento del disco Bridge Over Troubled Waters en el 70. Cuentes a la aguas turulenta, Simon and Garfunkel, fue como el canto del cisne, porque ese fue justamente el año que se acabó ese dúo. Quiero añadir el 27 de enero, porque mañana se cumple un año más del nacimiento de Wolfram Amadeus Mozart. ¡Mozza! Habla de música sin hablar de Mozart. Sí, señor. Realmente. La música popular en su tiempo, es creativo, es un verdugo. Y te digo una cosa, hay todavía, o sea, cuando tú dices, bueno, se fue y, no sé, él pensaría que, bueno, que era importante en su corte, en su espacio, en estos par de ciudades de Europa, pero que sea tan inspirador todavía y que ya se reconozca científicamente que su música logra llegar al cerebro y cambiar un estado de ánimo. Claro, lo mismo que pasa con Johann Sebastian Bach. Con Bach. Bach fue, o sea, si ahí, Mozart es quizás hasta una consecuencia, porque claro, lo de Mozart era el virtuosismo como, primero como ejecutante, como niño prodigio, y luego vinieron sus obras. Entonces, no puedes obviarlo, y bueno, pues, y para los que no saben de lo que yo estoy hablando, busquen la película Amadeus. Sí. Por favor, busquen ese film con la banda sonora de Neville Mariner, es una cosa, bueno, que cada año que pasa crece más ese trabajo filmico. Sí. Bueno, bueno, gracias por el contacto, corazón. Bueno, escuchen entonces a Fernando Valladares, con quien estuvimos esta conversación para cerrar la semana con Fernando Valladares, pero recuerden que sábado y domingo está con nosotros en éxito con Valladares Records. Fernando, repitamos la hora y tu despedida. Mañana a la una. Y si lo pierden, el domingo se repite a la misma hora a través de la señal Éxitos 89.7, sonidos en primera fila. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Fernando. Gracias por este contacto y nos copiamos entonces este fin de semana con Valladares Records. Te identificamos más música, ¿no? Te tenemos a Van Halen, 10.33.